It's coming out, 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 it's there! Bueno, esta es la tercera seccion de Chucky Caín Upe, Defecte un Verso. Voy a dejar que todos me rayen y se aprovechen de mi. Empiecen. Como veran, todos estan participando en la rayada de mi. Ya no rayen. Aquí marcadores, saquen plumas buenas, hacer lo que puedan. Ah. Bueno. Voy a conseguir marcadores. Es obvio que me tengo que dejarlo. Hay que divertirse un poquito. La cara también raye. Y pues visiten, siguen recordando que visiten efectoinverso.brevijos.com Y pues, como veran estoy siendo rayado de todo y con marcador permanente. Creo que va a ser difícil de quitar. Y me estan rayendo. Y pues, creo que me estan rayando exageradamente de mas. Si quiero puedo ni hablar. Y pues, y pues, hoy en esta tercera seccion les llamare un dia con rayada feliz. Nos vemos en la proxima. La limpieza. Observaran como empiezo a limpiar un poquito de la rayonita que me hicieron mis amigas de efecto inverso. Se empieza. No chiqui no. Así. Y se empieza. No chiqui no. Y pues, como observaran, me rayaron con marcador permanente y no se me quita. Por lo cual, necesitaria crema, un poco de vaselina y rollo para hacer el baño quemada la popo. Y por cierto, creo que anda mal mi estomago y echo rillo. Y pues, dejame consigo, deja sigo lavandome porque si no nunca voy a acabar asi. Dio la llave. Y pues, esperenme. Es toda gorda. Y pues, bueno. Esto le llamo la lavada de la rayada sonrisa y feliz de la pasada. Nos vemos. Teats por acá. Apliezo.